Maestro, se me puede bajar, monitores, el micrófono, monitores, poquitos, ¿sí? Solo monitores, sí, hola, hola, solo monitores, solo monitores, sí, 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 ahí, ahí déjelo. Bien, damas y camareros, ¿cómo le están pasando hoy esta noche? ¿Dónde está la gente más alegre? Bien, acá estamos, la gente va a salir en esta noche para festejar la fiesta de Intirayme acá en Orduña, España, con cariño. Muchas gracias a los organizadores de este evento. Acá también queremos agradecer a nuestro representante Cero Producciones, estamos acá en Grupos Mayas, en vivo desde Ecuador, para toda la gente bonita que se ha dado cita en esta noche y parte de la madrugada. Así que bienvenidos, bienvenidas a la gente que viene desde diferentes ciudades. ¿Dónde está la gente que viene desde Madrid? Barcelona. Eso. Santander, dice, por acá. Eso. La gente más positiva está acá en el Santander. Bienvenidos. Grupos Mayas. Iniciamos de esta manera en esta noche, así que todos con la mente invitados. Y para todos los insas, para todos los fans. Claro que sí, por supuesto, bienvenidos a los amigos que vienen desde Kichinche, ¿no? ¿Dónde está mi gente linda de Kichinche? Por allá para la familia Fueres, con cariño grande. Por allá también para la gente que viene desde Kichinche, Padrecillo, familia Morán, Flores. Creo que sí, estamos bien. Fuentes, 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 con cariño. Ahí estamos haciendo llegar saluditos, ¿no? En representación del padrino que es nuestro hermano Mario Fueres. Para ustedes, gilados y caballeros, suena así. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar!